Esto es el Smash Tour Festival y aquí presento la tercera entrega de Quién Atiende a Zampi. Valencia. Por supuesto, la comunidad valenciana, en concreto Valencia. Pues sin duda la comunidad valenciana y sobre todo la ciudad de Valencia. Valencia, sin duda. Sin duda Valencia, pero por lo que me dicen Madrid está bastante fuerte. La Valencia es la cuna de la burger y Castellón está subiendo también mucho el nivel. Valencia tiene un nivelado a la hamburguesa muy top. Valencia, sin ninguna duda. Yo diría la comunidad valenciana sin ningún género de duda. Valencia, sin ninguna duda. Yo creo que Valencia. Valencia, sí. Son Barcelona, Valencia, Madrid. Y ahí sería muy difícil dirimir. Valencia. 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 Valencia.